Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos en Heliotropo, esperándoles Irene Calvo, allí en el control de sonido y aquí en el micrófono Isabel Baeza. En los siguientes minutos tenemos a dos miembros de un grupo, luego nos hablarán más de este grupo, Estrellados. Estrellados nos van a presentar su segundo EP. Me decían antes que en medio hay otras canciones. De todo eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Lo primero, bienvenidos a los dos. Muchas gracias Isabel. Muy buenas, ¿qué tal? Javi, Charlie, a mí me gustaría que empezáramos primero por decir que vosotros sois cuatro miembros y que me presentarais a los que hoy no han podido venir. Pues bueno, somos Amaro a las teclas, Javi igual que yo al bajo, tenemos a Charlie a la batería que está aquí y yo soy guitarra y cantante. Cuando Estrellados se forma como grupo, me habéis dicho antes fuera del micrófono que empezasteis en Ciudad Real, pero que cada uno sois de una ciudad diferente. Eso quizás sea lo de menos, pero sí un poco cómo formáis el grupo, cómo llegáis a conoceros y cómo os integráis, cómo empastáis un poco como grupo. Javi y yo empezamos a tocar hace tiempo, coincidimos ahí en escenarios, en Ciudad Real y pasado un tiempo me comentó un poco las ideas que tenía y empezamos a desarrollar esto, a lo que al poco tiempo se unió Amaro y luego posteriormente Javi Ross al bajo. Las ideas, cuando un grupo comienza, cuando alguien busca a alguien o se encuentran simplemente, es porque hay cosas en común, aunque naturalmente cada uno tenga sus gustos. Cuando empezasteis, ¿cuáles eran estas ideas? ¿Qué tipo de música queríais desarrollar? Pues es curioso porque cuando yo le conocí, yo le conocí tocando más heavy y este tipo de música así un poco más hardcore y tal, que a mí me gusta, pero no era la idea que yo tenía para dirigir este proyecto. Entonces yo habló con él y le digo, oye, mira, yo sé que igual eres un poco, igual te va este tipo de música, además tiene mucha pegada este tío. Y le dije, bueno, yo tengo esta idea. Y él me dijo, no, no, si a mí lo que me gusta es esto. Si yo tocaba lo otro por... Bueno, porque estaba en ese grupo que tocaba este tipo de música. Pero entonces la verdad que eso del estilo sí que lo teníamos en común desde el principio. Es curioso, no hay nada mejor que hablar para entenderse. Y surge este primer trabajo, el primer trabajo que ahora se ha transformado en toda la rabia, es como se llama este EP y también la primera canción que ahora vamos a escuchar. Y toda la rabia tiene una evolución, supongo, en vuestra música también. ¿Os sentís diferentes? ¿Habéis profundizado en la música que queréis hacer? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, yo creo que al principio, cuando empezamos a componer las primeras canciones, eran un poco más inmaduras, con menos perfeccionismo, yo creo, mirando un poquito más el detalle. Y esto sí que ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo y hemos ido recorriendo escenarios. Tengo que darte las gracias por toda la rabia que llevo en las tripas, por tratarme como un rey cada noche y machacarme de día, por la lengua de mi llavero y por dejarme de lirar, aunque tú y yo sabemos que nunca voy a llegar. Todo empezó, todo empezó a quemarse. Siento la necesidad de colgarme desde que los vi salir. Yo estaba en aquel concierto, viendo a esos tipos con el pelo revuelto y no puedo sacarlo de mi cabeza, no, lo llevo clavado dentro. Tengo que darte las gracias por salir de viaje sin dormir, por bañarnos de noche en la playa y hacer el salvaje en San Valentín, por la magia de ligar con extrañas. Porque hoy me esperas para dormir y sabemos que no voy a llegar. Sabemos que no voy a llegar. Todo empezó, todo empezó, todo empezó a quemarse. Siento la necesidad de colgarme desde que los vi salir. Yo estaba en aquel concierto, viendo a esos tipos con el pelo revuelto y no puedo sacarlo de mi cabeza, no. Toda la rabia se llama esta canción. Se llama igual que todo el EP. Y toda la rabia, de alguna manera, demuestra un poco vuestra manera de hacer, de componer, de tocar. Y luego me contaréis si también de estar encima de un escenario, porque a veces es muy diferente cuando escuchamos una canción, como lo estamos haciendo ahora, que cuando vemos, escuchamos y vemos a los artistas. ¿Qué es toda la rabia? ¿Por qué esta canción? ¿Qué historia nos cuenta? ¿Y por qué además le habéis dado el título a todo el EP? Pues mira, voy a intentar responderte sintetizando y siguiendo una vía un poco coherente. Pues todo empieza en la composición, ¿no? Las canciones de este EP nacen de una forma de componer en la que yo necesito sacar sentimientos que me han generado rabia o presión o actitud. Necesito sacarlo con actitud. Ese es el denominador común de cada canción. Entonces, pues bueno, todo va por ahí. Luego, quien escuche las canciones puede comprobar que es verdad que es igual es el denominador común, pero luego cada canción tiene su matiz y tiene su historia y tiene su cosa. Entonces, pues bueno, todo avanza, como bien dices, a que no solo se escucha a un grupo, a un artista, también a que se le ve. Porque si no, no vas a un concierto. Tú vas a un concierto a ver y a sentir y a ver cómo respira el artista en el escenario. Entonces, pues sí, todo va unido. E intentamos pisar el escenario con mucha actitud y defender las canciones con rabia, con actitud y con diversión también. Y si, Charlie, tuvieras que decir dos palabras de toda la rabia, de lo que trata, de lo que habla, ¿cómo lo definirías? Una de las palabras quizá que yo, al menos yo tengo en mente, es el tema de resiliencia, que a lo mejor es un poco difícil, pero es al final situaciones difíciles, ¿no?, de las que tú sacas de donde no tienes para poder reponerte, ¿no? Y es esa rabia que sacas para poder afrontar esa situación. Sí, curiosamente en esta universidad se habla mucho de resiliencia. Es uno de los temas preferidos, porque sí, es un poco el resistir ante lo que te venga, pero no solamente el resistir, sino el salir fortalecido. Eso es. Bueno, pues sí, el grupo es eso, es muchísimo más. Has dicho componer. Javi, tú compones las canciones y luego las presentas y trabajáis entre todos. Sí, bueno, yo compongo, hago la letra y le doy forma con la acústica y luego pues esa idea la llevo al local y ahí la trabajamos entre todos y vamos sacando las canciones. Vas a empezar mordiendo el polvo, acatando sin rechistar. Vas a volver a sentirte solo cada noche, llegando a casa. Vas a dormir en la estación, pensando en los viejos tiempos. Los dos quemabas, la plaza mayor, vestidos de amarillo eléctrico. Lleva toda la noche la tele encendida y sabes cómo duele. Anuncian a sangre fría cómo salen los trenes y yo. Prefiero que no te despidas, prefiero que no te despidas, prefiero que no te despidas. No me voy para siempre, no. Vas a intentar tu plan de fuga, pero van a rodearte. Tan solo intenta mantener la altura cuando los metidos falten. Lleva toda la noche la tele encendida y sabes cómo duele. Anuncian a sangre fría cómo salen los trenes y yo. No te despidas y no te despidas es una canción de adiós o de hasta luego. Es una canción de hasta luego. Viene a decir, pues como que si pasas algún bache en el que tienes que estar un poco más agachado o un poco más así, pues decir, no te despidas que no me voy para siempre, en un ratito estoy aquí otra vez. A mí me gustaría cuando alguien compone y además cuando luego el grupo toma parte en esa composición y da su opinión, me he encontrado que cada uno de los artistas que viene aquí me dice una cosa diferente. Yo ya no suelo preguntar qué haces primero, esto, lo otro, porque normalmente siempre me equivoco y lo digo al revés. Así es que vosotros, la letra es importante, decís cosas en las letras, el ritmo también, la música. ¿Cuál es vuestra manera de hacer? Es decir, primero una idea, la plasmáis, primero la música, una melodía y le buscáis la letra. Pues no te sabría decir, la verdad. Yo a lo mejor voy andando por la calle si me ocurre algo. Entonces puede ser una melodía o puede ser una frase que creo que puede funcionar, no sé, indistintamente. La verdad es que no recuerdo ni siquiera de estas si no me he puesto primero a hacer la letra o la música de ninguna. ¿Veis? Es lo que te decía. ¿Qué música? En todo caso sería, pienso en la línea vocal, más que en los acordes y tal, en tener una línea vocal más o menos lo más cantable posible. Tenéis muchos conciertos, tantos conciertos que aquí no vamos a decir todas las fechas, pero sí en Madrid, en Ciudad Real, en muchísimas ciudades. Entonces, supongo que a quien nos oye y que esté cercano, porque también hay que decir que aquí estamos en radio exterior y muchos están lejanos, no pueden ir a vuestros conciertos, a no ser que vosotros os desplacéis también a otros países, que seguro que ocurrirá. Ojalá. Eso seguro. Pero quien quiera encontrar vuestras fechas, vuestra música, decir también que esta canción que acabamos de escuchar tiene un videoclip que ahora me contáis. Pero ¿dónde pueden encontraros? Sí, pues en Facebook, redes sociales, en plataformas digitales, en todas estas redes, la verdad que solemos publicar todas las fechas. Si quieres seguir en Instagram, somos Estrellados Rock y en Facebook somos Estrellados. Estrellados, toda la rabia es este trabajo, este EP. Y hablaba del videoclip, que es importante porque lo que hablábamos, visualizar, ver una canción, pero a la vez ver la historia. Y yo creo que eso te pone mucho en situación. Sí, pues este videoclip tiene un poco que ver con, tiene bastante que ver con el título del disco, que es toda la rabia. Porque, bueno, es la canción, la canción del videoclip es No te despidas. Y es la canción más rock and roll que tenemos, más cruda, con el riff, más rock. Y la idea que teníamos era clara y sencilla, que era salir nosotros tocando, pues demostrando precisamente esa actitud de la que hablábamos y con la que nos gusta subir al escenario. El trato me daba una oportunidad Para quedarme en espera Aunque no tengo ni idea De cómo regresar Me quedo viendo Como mis naves se queman Como en aquel balcón en Bergerac Di un pase mágico con la escuela Yo no me lo creí Hasta que te vi llegar Me caí Redondo por la escalera Te asaltaban las dudas Pero quisiste llevarlo hasta el final Rompiendo todo al paso que entraban tus labios a matar Todavía se me hace largo de contar Me arrastro por el barro Para camuflar mi plan Tal vez si me lo acabo de trago No quede alguna historia detrás Justo antes de caer Ya me imaginaba Ya me imaginaba Tocando el cielo Luego me acostumbré A decir que todo estaba bien Mientras Rebosa el cenicero Esta canción se llama Bergerac Te comentaba antes Que si tiene algo que ver Con el Cirano de Bergerac O con la ciudad O con la historia Es una canción de desamor Sí, de hecho Bueno, sí que tiene que ver Me alegra que lo haya reconocido Porque sí, bueno Es la historia en la que Tú estás ahí detrás de la barrera Viendo como Como la chica que te gusta En este caso De la que estás enamorado Pues se acerca más a otro Que a ti Y bueno, en fin Es la historia de la peli Y bueno Tiene que ver con eso Un poco la canción Sí, es la historia de la peli Y la historia del propio Cirano Que por más que haga Y escriba Y bueno Tiene una imagen delante Claro Es como tener a otra persona Que se te pone en medio Es una historia muy bonita Y la composición también Me gustaría que me contarais Porque hemos oído una canción Mucho más rock Aquí empieza con ese piano Es una balada Es una balada preciosa Cuando estáis en los conciertos Pero también cuando componéis Cuando hacéis vuestros EPs Cuando producís Que también me gustaría un poco Cuando me hablarís de la producción del EP ¿Pensáis en que algo Aparte que tenga una línea conductual Pero también que tenga un poco de todo? Es decir, pasáis del rock A esta balada, por ejemplo Sí, bueno, yo creo que También como comentaba Javi antes Es un proceso, ¿no? La rabia también pasa Tiene sentido el EP en ese aspecto, ¿no? Tú pasas momentos de subidón de rabia, ¿no? Y luego de repente te pega el bajón Estás un poco más desanimado Entonces es un poco lo que también transmite El orden de las canciones Y así también De hecho en esta canción No sé exactamente con qué palabras Pero venís a decir que Cuando caes es cuando justamente pensabas Alcanzar el cielo Algo así parecido decís Y es un poco lo que estabas comentando Que se pasa por todos los estados de ánimo Y cuando uno se sube a un escenario ¿También se pasan por todos los estados de ánimo? ¿O hay todo subidón? Bueno, ahí hay subidón Sí, sí, la verdad es que Pero bueno, la verdad es que Al final te metes en las canciones que cantas Yo me meto bastante Y me parece muy bonito La verdad que ese es el Bueno, en mi caso, mi premio, ¿no? Al final de todo Me encanta subir al escenario A contar las canciones A meterme en ellas Y intentar transmitirlas Es lo que me gusta Y la producción Que decía antes Que se nos ha quedado ahí en el tintero ¿La producción cómo ha sido de este EP? Nuestro productor de este EP Ha sido Roger García Hemos grabado este EP en RPM, ¿no? Que es reconocido a nivel nacional Han grabado grupos como La Raíz, La Osa Sorda, Novalira Entonces, nos ayuda a buscar un sonido Y a cuadrar todo un poquito más He dicho antes que tenéis muchos conciertos ¿Cuál es la respuesta que tenéis del público? También la que buscáis ¿Y a qué público? Porque yo creo que tenéis una música Que cualquiera puede escuchar perfectamente Sí, esa es la idea O sea, límites al público, cero Desde, bueno, pues Mi hermano tiene 13 años Hasta, vamos Mi abuela que tiene 85 ya Para todos los públicos entonces Efectivamente Por supuesto Además que lo solemos ver mucho en los conciertos Gente de todas las edades Estrellados, toda la rabia La última canción se llama Nórdica Presentármela un poquito Pues te la presento Mira, resulta Que hace ya bastantes años Escribí No sé si llamarlo poema Porque si era un poema No tenía forma de poema Desde luego Pero bueno, escribí un texto Que me gustaba mucho Es cierto que de una estructura muy desordenada Pero yo lo leía Y me gustaba mucho Y incluía esto del puente de Praga Que dice la canción de Nórdica Y no era capaz de encontrarle música Y no era capaz de convertirlo en canción Entonces, pues Como cuatro años después de haber escrito eso Cuatro años intentando hacer que eso se convirtiera en una canción Pasaron una serie de cosas Que me llevaron ahí Y a conseguir meter la frase del puente de Praga en la canción Entonces, ese fue uno de los motivos por el que se creó la canción Y es una canción que habla un poco también de amor imposible El amor imposible es el tema eterno Y también me gustaría, Charlie, que me comentaras una cosa Las letras hemos visto que son muy importantes Pero vosotros también arropáis como músicos estas letras ¿Qué importancia tiene hacer como esa especie de Puzzle Esta especie de cubo de Rubik? Pues igual que Javi cuenta las historias, ¿no? Con las canciones cuando las canta Nosotros también tenemos que interpretar, ¿vale? Nosotros no solo ejecutamos, intentamos interpretar, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, con la batería mínimamente Que abres el charles, que lo bajas Dar siempre esa sensación, ¿no? También la fuerza, al final también un poco cerrar los ojos Y dejarte llevar buscando el sonido Y la percepción que quieras que tengan los demás Pues desde aquí, desde Heliotropo al mundo Y lo que decimos eso, cierren los ojos y vamos a escuchar Nordica Hasta siempre Muchas gracias Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España Las palabras contradicen las miradas Y es tan fácil perdonarse de antemano Te llevaba esperando desde el puente de Praga ¡Aquella noche! Aquella noche tú me cogías del brazo Con la rabia de un soneto Yo me mordía la lengua Más ni un movimiento, ahora hay alguien esperándome ahí fuera. Chica nórdica, sacaste a flote, todo el rancor que me guarda mi juventud. No sé siquiera si aún recuerdas mi nombre, fue la emoción de verme a contraluz. No me has vuelto a hacer más guiños y yo trato de esquivarte, pero sabes que si tienes frío puedes usar mis llaves. Intuyo que si algo puede salir mal esta noche, sale seguro. Tú tienes claro que vienes a por el broche y yo ya no disimuro. Siempre pasa lo mismo, nunca sé cómo negarme. Si estás tan cerca cuando mueves el aire, el más ateo reza. Intuyo que si algo puede salir mal esta noche, sale seguro. Tú tienes claro que vienes a por el broche y yo ya no disimuro. Siempre pasa lo mismo, nunca sé cómo negarme. Si estás tan cerca cuando mueves el aire, el más ateo reza.